Muy bien, le vamos a dar la bienvenida a Nicolás de Carrillo, se trata del referente aquí en la ciudad de Tandil, el movimiento Evita, también dirigente de la CETEP, ante todo. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, muy bien Rodolfo, gracias por invitarme. Bien, jornadas bastante particulares las que se están viviendo, lo que estamos viviendo aquí en la ciudad de Tandil, a nivel nacional, evidentemente todo está impactando y hay un trabajo importante que se viene realizando en Tandil y zona de la CETEP, que hemos conversado en alguna oportunidad, todo esto se viene manteniendo, ¿no? Sí, nosotros venimos con un debate de pasar del paradigma del subsidio al paradigma del trabajo, ¿no? En lo que es la población más vulnerada de la ciudad de Tandil y de la Argentina, creemos que finalmente en algún momento en la agenda pública tiene que estar este debate, porque es una realidad que lamentablemente llegó para quedarse, lamentablemente las variables económicas de estos cuatro años implicaron un deterioro social muy grande y tuvimos que tener un repliegue de la idea de estar generando espacios de trabajo, unidades productivas y cooperativas a la ayuda social, digamos. El otro día el municipio hizo anuncios muy importantes al respecto y son bienvenidos, naturalmente, porque traen un poco de alivio a la población que lo está pasando mal. Fue una buena reacción del Ejecutivo, naturalmente, pero también dan cuenta de lo que nosotros llamamos catástrofe social, que haya que entregar 5.000 bolsones de mercadería, digamos, a 5.000 familias, da cuenta de que es un número de familias muy grande y que nos sorprende, porque siempre que pensamos en Tandil el sentido común habla de bienestar, de mejoras y demás, pero bueno, hay mucha población que la está pasando mal y nosotros estamos colaborando también en ese sentido. Esperamos que en algún momento podamos parar esa caída y reflotar este debate sobre el trabajo, que naturalmente venimos dando y organizando también. Bien, aquí en la ciudad de Tandil, bueno, son, como usted decía, muchísimas familias que están recibiendo. ¿Hay una especie de un Tandil oculto, un Tandil que no se visibiliza tanto, por así decirlo? Yo estoy convencido de que sí, de que eso está sucediendo. Tandil, como dice el Intendente, también tiene como una contracara muy solidaria, digamos, hay muchas organizaciones, las iglesias, los bancos de alimentos, los comedores como el de Cachacena, pero también muchas organizaciones como la nuestra, que estuvimos estos cuatro años, amén de ser opositores y estar en la vereda, en frente de las políticas económicas que se llevaron adelante, ayudando a la población, no creemos que le tenga que ir mal al gobierno, porque si le va mal a la gente, la verdad que es un problema para todos nosotros, y estamos tratando de colaborar, pero sí, como decís vos, no termina de estar en la agenda pública este tema, digamos, creo que sigue siendo postergado el tema de la pobreza. ¿En qué sentido? El tema de la pobreza no hay que ver cómo la mantenemos a flote, sino cómo la resolvemos, no se trata de dar ayudas sociales permanentemente, una cronicidad de la política social que haga que la gente siga en ese umbral de pobreza, sino empezar el debate de cómo salir de esa situación a través del trabajo, y creo que en los diferentes ámbitos no ha estado de relieve del todo, por ejemplo, en el acuerdo del Bicentenario no es una de las ideas fuerzas de ver cómo podemos pensar el Tandil dentro de 4, 5, 10 años resolviendo esta situación, y nos parece que tiene que empezar a estarlo. Bien, y en lo que tiene que ver justamente con este incremento que se viene observando en el último tiempo, bueno, ¿cuáles son los datos que están manejando? ¿Hay alguna, no sé si alguna estadística, pero sí por lo menos algunos datos indicadores que ustedes puedan llegar a mencionar en cuanto a la evolución en el último tiempo? Bueno, a nivel nacional son paradigmáticos y son, la verdad que nos duelen mucho. A nivel local, las últimas estadísticas del municipio de Tandil, que se hicieron con la provincia, dan cuenta que en Tandil hay aproximadamente 7.000 personas que buscan trabajo, digamos, que no lo tienen y lo están buscando, que son quienes figuran como desocupados. Después hay otra población que no lo tiene y no busca, y no aparecen esas estadísticas, lo cual el número asombra, digamos, y hay como un pedido, si eso lo detectamos en el barrio desesperado por trabajo, por la changa, por alguna actividad que permita tener algunos ingresos más allá de la ayuda alimentaria. Y entendemos que 2.500 de esas 7.000 son mujeres jóvenes, digamos, es el sector naturalmente más golpeado por esta crisis, y mayormente son madres solas, digamos, que asumen solas la responsabilidad parental, que no cobran cuota alimentaria porque los mecanismos legales no lo permiten, tienen que asumir el cuidado de sus hijos, y ahí detectamos una población muy vulnerable que también, digamos, cuando hablamos de pobreza, no solo se refiere a los ingresos que tenga esa familia, sino a la situación estructural, la vivienda, la salud, la educación, y bueno, ahí se combinan todos esos factores y me parece que hay que ponerle mucho ojo específicamente a ese sector de las mujeres jóvenes que son las más golpeadas. Bien, las tareas que se vienen realizando en cuanto al ámbito de la mujer, bueno, quizás se canalicen hacia la cuestión de la violencia en general, pero no hacia lo que tiene que ver con esto que usted está planteando, ¿no? Es una conjunción de temas que son lamentables, digamos, bueno, se ha detectado que hay más de 200 denuncias mensuales en la comisaría de la mujer por casos de violencia, digamos, representan casi el 60% de las denuncias mensuales en la ciudad de Tandil, digamos, de las denuncias penales y demás. Es un combo que viene de la mano de la pobreza, de la vivienda precaria, del hacinamiento, y por eso digo, las políticas de género naturalmente tienen que abordar el conjunto de esta problemática, digamos, porque es un sector, el más vulnerado de la ciudad de Tandil, no tengo ninguna duda, y requiere una política integral, trabajo, vivienda, y generar una gran conciencia sobre los derechos de las mujeres para erradicar la violencia. El año pasado se presentó la ordenanza Micaela García, perdón, este año, y fue aprobada por unanimidad en el Consejo de Liberantes, ahora, bueno, están a instancias del Ejecutivo para que capacite a todos los agentes del Estado Municipal, desde el Intendente hasta el último trabajador, para generar conciencia al respecto y sensibilización, y también le hemos acercado el proyecto a la Cámara Empresaria que adhirió, y al Sindicato de Comercio, y la idea seguirá impulsando estas iniciativas. Bien. Y en lo que tiene que ver con el mercado laboral de la mujer, como usted marcaba, es un sector muy vulnerable, también los chicos que, de alguna manera, los jóvenes que terminan la escuela o que tienen que dejar la escuela, incluso por la crisis, bueno, ¿qué contención tienen hoy en día? Ahí están pasando dos cosas, entiendo yo. Una, que el mercado laboral formal ya no puede absorber al conjunto de la población, y menos en esta etapa de caída del consumo, de la actividad económica y de dolarización de las tarifas y el combustible, ¿no? Nos parece hoy, no hay una política de respuesta en torno al trabajo y al empleo, una batería de medidas impulsadas desde la oposición, desde los diferentes bloques que componen la oposición a nivel local, con las que yo acuerdo que tienen que ver con generar alivio en el sector productivo, en la masa productiva, bajar las tasas a los comercios, ¿por qué a los comercios? Porque son los mayores empleadores en la ciudad de Tandil, digamos, y muchas veces son quienes emplean a estos jóvenes y a estas mujeres, poder aliviar un poco en lo que es la carga impositiva, poder dar un bono a los municipales, un poco para reactivar el consumo interno, que puedan fortalecer sus ingresos, son algunas de las medidas para tener un panorama completo, no solo desde la ayuda social, sino también desde el impulso de la actividad económica. Y en esa economía informal que muchas veces hay, bueno, como usted mencionaba recién el tema changas, es quizás, bueno, una de las cuestiones que uno trata de postergar, digamos, cuando tiene que hacer algún tipo de trabajo, de actividad o lo que sea, cuando hay que achicar gastos, de alguna manera quizás la changa es lo primero que uno va a dejar de verano. Lo que recorta, absolutamente. ¿Esto se nota? Se nota mucho en los barrios, digamos, que una afluencia a las organizaciones, sobre todo del sector de la albañilería, digamos, ¿no? Y de estas obras de infraestructura menores que se detienen, porque quien mayormente consume esas obras, que es la clase media y demás, se ve resentida en sus ingresos, y naturalmente genera como un castillo de naipes que se va derrumbando, que afecta al conjunto de esta población trabajadora, y hace, bueno, naturalmente todo este escenario es un combo de mucha dificultad, que estamos tratando de paliar como podemos, pero está claro que no hay política social que aguante cuando el golpe económico es tan fuerte. En más de una oportunidad se habla, la contracara, que hay gente que se dedica a vivir de la ayuda social, que hoy piden acá, también van acá, allá. Exactamente. ¿Cómo se controla todo esto para evitar que haya también algún tipo de abuso? Eso pasa, eso existe, la pobreza estructural en la Argentina viene de hace muchas décadas, centralmente desde la dictadura, digamos, empezaron los primeros bolsones de pobreza estructural, tuvo momentos de, digamos, de mejoramiento, si se quiere, a través del trabajo, me parece que la etapa del 2003 al 2007 fue una etapa de mucho auge del empleo asalariado y del empleo formal. Después ahora entiendo que hay un crecimiento de esa estructuralización de la pobreza, digamos, por todas las variables, y acá hay que darse un debate estratégico que tiene que ver con sacar a la gente de la pobreza, más allá de ver cómo mejoramos la asistencia social, digamos, porque es muy difícil, la verdad, dar respuestas integrales desde lo social cuando no hay trabajo, digamos, que es lo que ordena a la sociedad, lo que la disciplina, lo que le da alguna perspectiva. Todo lo otro son paliativos y esos paliativos naturalmente generan lo que nosotros llamamos enfermedades sociales, ¿no? Que haya sectores de la población que, por ser la segunda o tercera generación fuera de la vida de la fábrica, del empleo, del trabajo, empiecen a vivir este derrotero de pedir en la iglesia, en los movimientos, en el Estado, en el municipio, hay como un acostumbramiento que naturalmente tenemos que trabajar para desandarlo, digamos, hay que ponerle fuerza en eso, pero también hay que decirlo otro, pero el Estado todavía no ha diseñado políticas públicas para cambiar esa situación y es lo que tenemos que hacer. Bien, la pregunta apuntaba, bueno, aquellos casos donde de alguna forma lo que hay es una especie de, algunos lo consideran abuso, pero sí por lo menos como que hay personas que van a un lugar y esconden de alguna manera que están recibiendo algún otro tipo de ayuda. Bueno, eso sucede lamentablemente y sucede mucho, por eso decimos nosotros, salir del paradigma de la ayuda social, el paradigma del trabajo es lo que puede finalmente resolver esto. El otro es muy difícil porque depende de la pelea individual de cada una de estas personas, la capacidad individualmente que tengan cada una de estas familias que reciben alguna ayuda social de poder gestionar ante diversos organismos diferentes tipos de ayuda, digamos, o el nivel de contactos que se tenga en el Estado y en los demás organismos. No es bueno que pase esto, naturalmente, menos en esta etapa se nota mucho más porque los problemas sociales son mucho más grandes. Tenemos que tratar de combatir esa y la mejor herramienta, el mejor remedio es que empecemos a pensar en generar trabajo a partir de nuevas modalidades como el cooperativismo, la economía social y demás. Y en este sentido, desde la CETEP Tandil, ¿tienen experiencia? Tenemos experiencias, muchas, estamos sumando algunas en este momento, digamos, con mucho esfuerzo porque naturalmente no contamos ni con los medios de producción, ni con las herramientas, ni con el capital inicial necesario, sabemos que el crédito productivo también está vedado, sobre todo a esta economía informal, pero son experiencias que entendemos que hay que amplificar en la próxima etapa. Hoy, lamentablemente, estamos pensando y pensar en parar la caída, digamos, que la gente tenga para alimentarse, que es un gran problema, pero en algún momento hay que salir de esta urgencia y pensar el trabajo. Estamos conversando aquí con Nicolás Carrillo, se trata de uno de los referentes de la CETEP aquí en la ciudad de Tandil, también de Movimiento Evita. Días hoy, por ejemplo, donde se está en Buenos Aires por analizar distintos mensajes que venimos recibiendo por aquí, algunos que de alguna manera cuestionan duramente a las personas que están en situación de ayuda, otros que hacen referencia al trabajo que se realiza desde la CETEP para tratar justamente de sobrellevar toda esta situación. Y bueno, decíamos, hoy se va a llevar adelante en diputados el tratamiento de la ley de emergencia alimentaria. ¿Qué es lo que implica esto? Bien, es un planteo que venimos haciendo hace mucho tiempo, hace dos años, también acá en Tandil, dando ese debate porque lo venimos viendo en el cuerpo a cuerpo, la necesidad alimentaria, también en nuestra ciudad hay casos de malnutrición, de obesidad infantil y todo lo que eso conlleva, digamos, el deterioro del alimento, no consumir fideos y arroz permanentemente, el tema de los hidratos. A nivel nacional, con el apoyo de la Unión Industrial, de la CGT, de la Pastoral Social de la Iglesia, también que se han ido sumando en estos momentos, había siete proyectos, finalmente el Leonardo Grosso, que es diputado del Movimiento Evita, hizo la síntesis de todos esos proyectos. Y centralmente le da herramientas al Presidente y al Jefe de Gabinete de la Nación para que puedan resignar partidas, digamos, cuando se habla de emergencia en una ley, lo que se está hablando es la celeridad en el proceso de compra de alimentos, de distribución y demás, que naturalmente toda la normativa del Estado, muchas veces lo que tiene que ver con compras y demás, hace procesos muy lentos, digamos. Entonces, esta ley va a permitir aumentar 50% la partida para compras de alimentos, que es lo que se está necesitando, y que cada tres meses el Jefe de Gabinete pueda resignar partidas de acuerdo al proceso inflacionario, digamos, que pueda haber un seguimiento de esa situación. Centralmente es un aumento de la compra del Estado en alimentos, muchas veces que lo puede hacer ahora sin licitación para resolver los temas más rápidos, digamos, y que hace un aumento de la proporción de lo que se paga por niño en todos los ámbitos educativos, y se estaba pagando 22 pesos por comida, 22 pesos, se aumentó a 30 y la idea es que se aumenta un 50% para que también estemos hablando de una dieta saludable, digamos, no seguir insistiendo con los hidratos y demás que generan muchos problemas de salud. Esta emergencia, bueno, va a tener su costo desde lo económico, pero también hay algunos que plantean que había fondos para esto y que no se estaban utilizando. Sí, se está planteando eso, hubo muchos problemas con las compras del Estado, después de la devaluación el Estado dejó casi prácticamente de comprar leche en polvo, que bueno, son estos problemas de la gestión porque no había precios de referencia, porque el Estado paga tarde, porque hay muchos problemas, y la verdad que los alimentos están llegando tarde y mal, digamos, y son cada vez de menos calidad y demás, entonces esta herramienta le va a permitir no generar un nuevo gasto fiscal, sino reasignar partidas que estaban en otras áreas y demás que no son de primera necesidad ahora, para esta compra y entrega rápida, tanto para los colegios, las iglesias, los comedores populares y demás, y para las provincias y municipios también, obviamente. Bien, en este marco hay distintas movilizaciones en la capital federal, un acampe que comenzó en el día de ayer, acampe que inclusive hasta tuvo algunos incidentes, ¿hasta dónde, digamos, el derecho de manifestarse, hasta dónde afectar al resto de la comunidad? Mirá, yo lo que te decía recién, esta medida, que no es lo que deseábamos, estar impulsando la emergencia alimentaria, tuvo un gran apoyo comunitario, digamos, la Pastoral Social, la Unión Industrial, la CGT, digamos, ¿no? La CGT, el Consejo se reunió con la Ministra de Desarrollo Social para solicitar, no es una medida propia del sindicalismo, de los trabajadores asalariados, pero se solidarizaron con este sector social, y ese es el camino, digamos, para construir mayoría en la Argentina, que la gente se sensibilice con los que menos tienen, digamos, que pueda ver esta situación, que la pueda poner de relieve, y a veces estas medidas extremas, en realidad, generan el efecto contrario, digamos, que otros trabajadores que también están ganándose el mango cada día, que tienen que salir a trabajar, le genera una repulsión y nos parece que no suma, si esta medida se ha tenido un gran apoyo, quienes estuvo en estas manifestaciones fueron centralmente los grupos de izquierda, nosotros no estábamos de acuerdo con el corte, y nos parece que el país está atravesando un momento de mucha dificultad, digamos, vuelvo a repetir, somos opositores, estamos en contra de las medidas, pero no nos parece empujar al gobierno el abismo, hay que tratar de ayudarlo para que haga las cosas lo mejor posible y que ayude a la gente, y nuestro camino es la institucionalidad, por eso estamos presentando la ley, hoy se va a acompañar a nivel nacional en una concentración en el Congreso, pero la idea de esto es no generar un caos de tránsito, ni perturbar a la población, en general, cuando se logra el apoyo comunitario, no hace falta tomar estas medidas de fuerza. Apareció una bandera de la CETEP en las movilizaciones que se hicieron en los shoppings, que bueno, en este sentido, por más ya que grabó y se despegó de esto, ¿qué tiene usted al respecto? No, lo mismo que te dije recientemente, la verdad que con tanto apoyo de la sociedad civil, tomar estas medidas extremas es una desidia total, digamos, porque no son necesarias, porque no son nuestros métodos, y porque además corren el eje del debate, si estamos diciendo que Tandil tiene toda esta vulnerabilidad social de 5.000 familias, es que esta realidad existe, y hay que tratar de generar mayoría en torno a este debate, es la necesidad de resolverlo, cuando se toman estas medidas, se favorece a que el debate sea otro, digamos, además de que estamos en desacuerdo con esos métodos, con el escrache, con la violencia, con generar daños, digamos, nos parece negativo y cuestionamos, digamos, porque no ayudan a nadie realmente. ¿Coinciden con los dichos de Grabois que también fueron bastante cuestionados, sobre reforma agraria, sobre, bueno, expropiaciones? No vi el video de Grabois cuando anunció eso, nosotros creemos que hay que generar una vuelta a la producción rural, a la producción de alimentos, una vuelta al campo, digamos que la concentración en el conurbano, en las grandes ciudades, no favorece ni el desarrollo productivo, ni lo social, ni resolver los temas de infraestructura, pero nos parece una medida que, bueno, que anunció Grabois que no tiene que ver con la integralidad del frente de todos, ni las ideas que tiene Alberto Fernández, y bueno, son dichos de él, digamos, no del conjunto. Bien. Localmente, alternancia, piloto de tormenta. Eso lo dijo Julio Lecheribetti acá, que ese era el dilema, si era la juventud y la alternancia o el piloto de tormentas. La experiencia. Y la experiencia. Hay una situación concreta, digamos, en esta tormenta lo primero que se tiene que hacer cargo el jefe de gabinete es que nos metió el gobierno de Cambiemos, del que él es parte, digamos, ¿no? No es que tenemos una catástrofe ambiental o estamos en una situación bélica o un problema que tenga que ver con una situación externa de nuestro país. Las medidas económicas nos llevaron a esta situación y Julio y el intendente Lungui son parte de este gobierno, tienen un diputado nacional de Tandil, que es Carlos Fernández, funcionarios tandilenses que ocupan el gabinete nacional como Luciano Grasso, o sea que son parte de este gobierno y de estos problemas sociales. Primero reconocer eso. Después también que hubo una negación de los problemas locales como la crisis alimentaria, de la cual después tomaron medidas. Yo creo que lo que se irime es si en Tandil vamos a tener un gobierno como el de Miguel Lungui, que tuvo aciertos fundacionales ya hace 16 años muy buenos, pero que dejó de tener ideas innovadoras hace mucho, o darle una posibilidad a Rogelio, que viene a hacer eje en sacarnos de esta tormenta justamente. Yo creo, a través de tres ejes, hacer mucha fuerza en el municipio, en el eje productivo, Tandil ha abandonado el eje de la producción y el trabajo, el presupuesto de empleo es 1%, el municipio de Tandil está abandonado, el tema de la vivienda, Tandil tiene 15.000 inquilinos, tiene que empezar a resolver esa situación naturalmente. Y el tema también del medio ambiente, digamos que no está lo prestigiado que debería estarlo en una ciudad de Tandil, como Tandil que es turística, que intenta fomentar ese desarrollo. Me parece que la gente va a elegir renovación, alternancia, pero también quien se haga cargo de los problemas, porque creo que el municipio se fue corriendo de los conflictos, de los problemas y se ha entendido la mayoría de ellos. Nicolás Carrillo, muchas gracias. Muchas gracias a vos. La presencia aquí en el desayuno, compartiéndolo con nosotros, de Nicolás Carrillo, referente del movimiento EDI. ¡Gracias por ver el video!